del Carrequín Podemos y lo que hacemos es presentar una propuesta alternativa al proyecto de ley y de presupuestos presentado por el Gobierno, sustentado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Un proyecto de ley de presupuestos de corte continuista y que refleja a la perfección las políticas neoliberales llevadas a cabo en los últimos años por el Partido Nacionalista Vasco. Un proyecto de ley de presupuestos en el que no se puede apreciar ningún avance en materias sociales en relación a la riqueza generada en el territorio. Es más, es un proyecto de ley de presupuestos donde en vez de avanzar en lo social, retrocedemos. Esto se puede apreciar claramente en la no voluntad del Gobierno para revertir el recorte del 7% que instauró el Gobierno de Pachi López en el 2012 o a través de la disposición adicional séptima del proyecto de ley de presupuestos donde dice que durante el ejercicio 2017 la cuantía de la renta de garantía de ingresos será aplicada será la aplicada durante el ejercicio 2016, incrementada en el porcentaje del 1,5, haciendo caso omiso, entre otras, a la ley 18 barra 2008 o al decreto 147 barra 2010 e incumpliéndolo sistemáticamente, ya que ambos dos establecen que los porcentajes por los que se calcula la renta de garantía de ingresos están sujetos a la cuantía del salario mínimo interprofesional. Entrando ya en harina, me gustaría comentar que las bases del presupuesto alternativo que desde el Carrequín Podemos hemos presentado, desde la pluralidad de las enmiendas parciales introducidas y las cuales se sustentan en torno a las siguientes líneas de actuación. Primero, orientación del gasto por criterios de utilidad social, esto es, la eliminación o la reducción de aquel gasto innecesario, superfluo o con un reducido objetivo de ser socialmente útil, como puede ser todo aquel gasto relacionado con altos cargos, con personas asesoras, gastos de protocolo, publicidad y relaciones públicas, locomoción, gastos de estancia o gastos informáticos. El segundo punto es la reducción del uso de gasto externalizado y derivación de provisión de servicios públicos a entidades externas, a la Administración general o los organismos cientes que forman parte del sector público. Es sabido que el incremento de intermediarios reduce la eficiencia, incrementa el gasto y la explotación de trabajadores y trabajadoras. El gasto externalizado abre la puerta a lógicas de clientelismo y no a lógicas de gestión eficiente de la provisión de los servicios públicos. El proyecto de ley de presupuestos pone una vez más sobre la mesa que, más allá de la propaganda, el Gobierno vasco no apuesta seriamente por los y las trabajadoras del sector público. Se han destruido, mediante el Gobierno vasco, en los últimos años, más de 21.400 empleos, generando una desmesurada precariedad entre los y las trabajadoras del sector público, donde hoy en día uno de cada tres está en situación de interinidad. Por ejemplo, nuestras enmiendas van en sentido a revertir eso. En Osaquidecha la precariedad alcanza un 34,8% y en educación un 38%. Alta temporalidad como instrumento de privatización con una Administración paralela de más de 55.000 trabajadores y trabajadoras que desde el Carrequín Podemos se debe empezar a revertir ya. Sin embargo, no entendemos cómo sin hacer una apuesta por el empleo público de calidad real. El número de altos cargos aumenta en 17 miembros, incrementando la partida en un 12,2%, mientras que la plantilla de asesores también aumenta en un 28%. El tercer punto a los que van dirigidos nuestras enmiendas parciales es en reforzar los instrumentos y los recursos para la protección social de las personas trabajadoras y de la ciudadanía en general, que en peor situación se encuentra ahora mismo. Estamos asistiendo a una apuesta del PNV y del Partido Socialista por vaciar los derechos de contenido y de capacidad para ejercerlos. Y desde el Carrequín Podemos entendemos que unos buenos presupuestos son aquellos que protegen y ponen en el centro a las personas. No obstante, estas medidas antisociales dejan de lado a las clases más vulnerables, cronificando la pobreza de cada vez más personas y situándolas al margen de la sociedad y tratándolas como meros porcentajes para su uso de marketing político. La cuarta línea en la que van nuestras enmiendas es reforzar la intervención desde la perspectiva de género en todo el presupuesto y la lucha contra las violencias machistas. La quinta línea es reforzar la cultura y el euskera que están lejos de ser una prioridad del Gobierno. Nos encontramos ante un modelo de gestión cultural que solo atiende a una visión de la ciudadanía como consumidora pasiva de servicios y productos culturales. Sin embargo, desde el Carrequín Podemos creemos que la política cultural y lingüística que necesita Euskadi debe hacer lo necesario para que la participación sea el eje de la misma, empezando desde los propios presupuestos y ahí es donde se centran nuestras enmiendas parciales ya que el proyecto de ley presentado por el Gobierno en materia de cultura y euskera es del todo insuficiente, injusto e incapaz de dar respuesta a las demandas del sector y de la ciudadanía. La sexta línea en la que se centran es apoyar el gasto de inversión social que tenga efectos multiplicadores en la creación de empleo, la mejora de las condiciones y la calidad del mismo, así como en orientar ese gasto e inversión a la consolidación de una política económica e industrial que pueda sentar las bases para la transformación del modelo de desarrollo económico. El séptimo punto y el último, bueno, pues cabría decir que los presupuestos están hipotecados por la necesidad de acometer un giro social a la política fiscal y, bueno, por un lado, reforzar la oposición a los gastos fiscales que son los que, en esencia, pues nos alejan de la capacidad de recaudación media de la Unión Europea, son más de 6.000 millones en 2017, y por otro lado, dar un impulso a la lucha contra el fraude fiscal articulando más recursos para ello, como puede ser un observatorio de lucha contra el fraude fiscal. La inversión social, en ese sentido, generaría mayores recursos futuros y mejores condiciones fiscales para cubrir las necesidades sociales de toda la ciudadanía. Mayores recursos futuros y en mejores condiciones sociales para no tener que hipotecar año tras año a nuestra sociedad y, en especial, a nuestra juventud. Es intolerable que un proyecto de país se base en el endeudamiento y aún es más intolerable si el país tiene capacidad de administrar y de generar recursos propios. Así, el conjunto de enmiendas que presentamos reorientan el gasto por valor de más de 268 millones de euros en la Administración General, de más de 37 millones de euros en los organismos autónomos y de más de 18 millones de euros en entes y sociedades públicas. Y, bueno, más adelante, cuando vayamos entrando y avanzando sección por sección, entre mis compañeros y compañeras y yo mismo, pues iremos detallando por departamentos aquellas enmiendas que se presentan para su toma en consideración y su apoyo si fuese necesario. Millesquer. Muchas gracias.